Vamos a recordar, bonito, bonito, vamos Sergio Herrera No llores nunca porque el llanto que derrama hace dolor Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrellas porque así, porque así comprobaré Que tú me quieres como yo, como te quiero solo a ti En esta noche, de luna llena, quiero que canten mi cantido Y ella te dirá, todo lo que yo estoy sufriendo por tu amor ¡Sí, señor! Mi triste vida, mi negro sino, mi mala suerte ya cambió Porque con tu amor, ya no habrá dolor, solo tendré felicidad No llores nunca porque el llanto que derrama hace dolor Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrellas porque así, porque así comprobaré Que tú me quieres como yo, como te quiero solo a ti Que bueno, todos estos temas también los traemos con mucho cariño pues para ustedes Recordándolos, sí, los temas viejitos que llegaron para quedarse pues sus amigos Sonor del Norte